Hablando mes de la amistad, este video que nos enviaron desde Nueva York, nuestro querido amigo Wilfrido Valdés, Wil Valdés. Un saludo especial al querido Wil y vamos a compartir con ustedes este material que nos envió Wil Valdés desde Nueva York. Para músicas y músicos del Paraguay que conduce mi amigo José Papio Velar, este abrazo aquí desde la Plaza Queen de Nueva York, con Mónica en el violín, mi hija, y Ruth, quien está haciendo la filmación. Un abrazo, un pollo queer a todos los de Ciudad del Este, mis amigos de Coronelos Díaz, y en fin, de Paraguay. Yo sé que a tu programa se ve mucho, José, y mis amigos, que dice así esta guaranía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!